¡No te rajes más atrás! ¡No te riques más atrás! Yo soy fuereño, nací de aquí muy lejos Y sin embargo les digo en mi cantar Que tienen todos ustedes un orgullo El gran orgullo de ser de Mazotlán ¡Aunque no quieran, manito! Esas mujeres que tienen por mujeres Ante las rosas se pueden comparar Por el aroma que tienen los claveles Lo tienen ellas y tienen algo más Y de sus hombres, pues que podía decirles Que son amigos y nobles de verdad Y si te olvides sus típicas arañas ¡Qué lindo es todo lo que hay en Mazotlán! ¡Ay qué bonito paseo del centenario! ¡Ay qué bonita también su catedral! ¡Aquí hasta un pobre se siente mi llorario! ¡Aquí la vida se pasa sin llorar! Yo soy fuereño, nací de aquí muy lejos Y sin embargo les digo en mi cantar Que tienen todos ustedes un orgullo El gran orgullo de ser de Mazotlán